Este martes fueron trasladadas 20 autodefensas desde diferentes centros federales de readaptación social del país al Cerezo de Apatzingán en cumplimiento a los acuerdos tomados ayer por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y líderes de estos grupos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hasta hoy en el Centro de Readaptación Social de Apatzingán se encuentran 35 internos relacionados con los autodefensas. Fueron nueve personas trasladadas desde el Cerezo 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, hacia la prisión de Apatzingán. Desde el Cerezo 1 Antiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, se trasladaron al reclusorio de Apatzingán otras ocho personas relacionadas con los autodefensas y tres más desde el Cerezo 3 Noroeste, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. La dependencia aseguró que con estas acciones se muestra la disposición por restablecer el Estado de Derecho en la entidad, generar mejores condiciones de seguridad para Michoacán. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.